Hola mis divinas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal y como pudieron haber visto en el título del video hoy les traigo este nuevo perfumito de aquí, lo compré hace como 7 meses atrás y recién lo voy a pasar a abrir se trata de este perfume de aquí, me estoy tratando de hacer una colección de estos perfumes porque realmente huelen divino este es de la marca Sol de Janeiro, Brazilian Crush Cheirosa y este es el número 62 ahí pueden ver la botellita, es completamente de plástico, tanto la botella como la tapita y ahí está, y esta viene siendo la primera que salió bueno, es una fragancia que está dirigida a nosotras las mujeres y les voy a hablar un poquito porque dice que es una bruma, es un perfume tanto para corporal bueno, estaba leyendo aquí en la página que dice que es un perfume cálido es un perfume espectacular, dice que es seductor dice que tiene con las capitas de pistacho, caramelo salado para mantener el atardecer dice que Brazilian Crush Cheirosa 62 es una fragancia para las mujeres en donde las notas de salida es el pistacho y la almendra las notas de corazón tenemos el jazmín y las notas de base tenemos el caramelo, la vainilla la sal y el sándalo así que vamos a abrir de una vez esta botellita de aquí viene con un plástico en la parte de aquí atrás así que lo único que tenemos que hacer es pelar esta parte de aquí vamos a abrirla se abre completamente fácil hasta el momento ahí está y aquí tenemos voy a leer una partecita de la página web en donde mencionan todas las notas que sale que puedes encontrar en este perfume vas a encontrar notas de vainilla de caramelo dulces de almendra algo talcoso saladito balsámico y frutal ok hay dos o tres notas como la almendra lo maderoso y lo polvosito lo talcosito que puede ser que me asusta un poquito ya que usualmente no voy mucho o no compro perfumes mucho que tenga esas notas porque usualmente no me gustan pero vamos a darle la oportunidad de probar este perfume de aquí una vez que le sacas la tapita tiene aquí su spray así que vamos a ponerlo yo recién acabo de salir de la ducha me gusta me gusta porque sale mucho la nota de vainilla por el momento vamos a ver después en que se desarrolla voy a ponerlo un poco aquí en mi brazo si es un si es un perfume cálido entonces siento es cálido es bien como en inglés se le dice nutty como cuando tú tienes un poco de nueces o almendras o pecanas en tu mano y hueles esas frutas esa es la sensación que tú sientes tiene nota maderosa la vainilla obviamente y tiene una nota como que si es una nota tal cosita que o sea cuando tú recién le echas el spray no sale solamente como que se queda en tu piel pegada a esa nota polvosa o tal cosa depende como la quieran decir y siento que es muy rica pero yo siento que yo no la usaría como para verano siento que más lo usaría como para otoño ¿por qué? porque justamente es nutty es woody o maderosa es tal cosita tiene esa vainilla cálida que envuelve y que la hace así súper como que si tú te quieres poner una colchita encima y estás al frente de una fogata esa es mi percepción cuando estoy oliendo este perfumito de acá siento que no es un perfume veraniego siento que tampoco me lo pondría para primavera pero siento que sí me lo pondría mucho pero mucho y sé que me va a gustar para lo que viene siendo otoño e invierno creo que eso son las temporadas para usar este perfume de aquí cheirosa 62 me ha gustado mucho pero como les digo otoño invierno creo que esta va a ser un sí o sí para mí en sacar a usarla yo tengo cheirosa 60 perdón cheirosa aquí está cheirosa 39 esta de aquí es completamente veranera este de aquí grita verano a full tengo reseña ya en el canal y si no está en el canal les voy a dejar el enlace en mi otro canal también creo que la tengo si no voy a crear una para el canal y es riquísima esta de aquí huele deliciosa 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 verano primavera verano otoño invierno ya está con estos tienen el año completo primavera verano otoño invierno no hay más del 5 a 5 le doy 5 porque realmente es deliciosa las dos tienen un valor de 20 dólares cada una yo la compré una la compré en amazon y la otra la compré a través de ulta.com y a 20 dólares cada una ha salido una nueva colección de fragancias de sol de llaneiro cheirosa y realmente como les digo me quiero hacer de la colección ya tengo una en mente que ya le tiré el ojo actual y dos así que te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguna de las reseñas en donde vamos a estar hablando sobre ya sea perfumes productos de maquillaje para ver si valen la pena que ustedes lo compren o no así que nada te invito a invitarte al canal no te olvides de activar la campana para que youtube te notifique cada vez que yo lanzo uno de los videos y ya te digan que está al aire y también pues en mi instagram vas a encontrar fotitos de productos o de videos que van a venir a continuación nada vamos a ver cuánto dura este perfume de aquí en nuestro cuerpo son las 9 de la mañana así que yo vuelvo más tarde para dejarles saber cuál es su duración vamos a ver qué tanto otras personas pueden sentir este perfume que siento que sí porque tiene una estela amplia así les puedo decir que cuando ustedes caminen al costado de alguien esa persona se nos va a oler nos volvemos a conectar en un par de horas para ver para decirles cuánto es que dura este perfume de aquí ok mis hermosas bueno ya pasaron bastantes horitas de estar usando este perfumito sol de llaneiro 62 así que vengo a darles pues mi punto de vista final sobre este perfume de aquí es el cheirosa 62 las notas que yo le siento son notas maderosas notas de sándalo notas de almendra de vainilla muy bajita pero totalmente también es tal cosita es por eso que yo se los recomiendo particularmente para la época de frío para la época de otoño para la época de invierno no te la recomiendo durante el verano porque siento que va a ser un poco pesado por lo menos para mí es muy pesado para el verano pero otoño invierno cuando ya comienza a cambiar el clima ya está más frío esta es espectacular porque esta 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 fragancia invita como a que te pongas algo sobre tu cuerpo como una colchita una cobijita es un es una colonia cálida no es una es una colonia como que quisieras estar al lado de tu pareja apachurraditos no es una colonia que yo se las recomiendo como les digo para las épocas frías si en tu país no hace mucho calor esta la puedes usar durante todo el año pero si en tu país hace demasiado calor y demasiada humedad esta no te la recomiendo para el verano ok chicas ustedes tienen que ir a la tienda a probarlo a usarlo a ver como se desarrolla en la piel de ustedes porque una cosa es como se desarrolla en la mía y otra cosa es como se desarrolla en la de ustedes las personas que hacemos reseñas de perfumes simplemente damos nuestra opinión sobre el perfume y como se va desarrollando el perfume en nosotros hay notas que a mi me gustan que a ustedes no le pueden gustar y hay notas que a ustedes les puede gustar y que de repente a mí no me gustan por eso es que siempre les recomiendo vayan a una tienda física a probar el perfume o pídense por Amazon o por eBay los tamaños prueba o vayan a las tiendas y pidan para ver que ustedes lo usen y vean si les gusta cómo quedan las notas en su piel yo siento yo siento que es rica para el invierno y para el otoño totalmente se las recomiendo ahí está si ustedes la quieren comprar la quieren probar el enlace se los voy a dejar en la cajita de Amazon por la tienda en la cajita de Amazon en la cajita de descripción de la tienda de Amazon por si ustedes viven aquí en Estados Unidos y la quieren probar pues ahí les dejo el enlace simplemente hacen clic y de frente las llama a Amazon para que la compren yo la compré por 20 dólares que es lo que cuesta el producto y viene 3 onzas o 90 mililitros ahora sí mis amores me paso a despedir que hay un gritón por ahí atrás en el patio así que le mando muchos besos no te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho ¿qué estás esperando? es completamente gratis y de esta manera pues me ayudas a seguir creciendo en el mundo de YouTube nos vemos hasta el siguiente videito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!